Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chiata Ay, qué destino para ponerse allá Caso de dulce, lejos te vas quedando Tu división es que mi se están alejando Mis padres y mis hermanos que mi se están acuidando Ay, qué destino para ponerse a llorar Y esto es para todos los paisanos que radican en unión a mi vida Y no se me abrite mi copa que quita su pala monarca La que sin su vida Música Música